Divina mi alumno, de amor lleno ser mi nombre el cambio Haz una plática con Cristo, lo arreglo Tengamos una plática con Cristo, vamos a llevar ahí las cargas Y él oirá nuestro clamor y nos contesta con amor Y si tú ves mi corazón cantando, y si tú ves mi encuentro trabajando Verás que una plática con Cristo lo arreglo A veces ando yo sin ánimo y valor, no puedo ver la luz o claridad del día Veo que ando en la oscuridad, desmayo y frialdad Haz una plática con Cristo, lo arreglo Tengamos una plática con Cristo, vamos a llevar ahí las cargas Y él oirá nuestro clamor y nos contesta con amor Y si tú ves mi corazón cantando, y si tú ves mi encuentro trabajando Verás que una plática con Cristo lo arreglo Verás que una plática con Cristo lo arreglo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.